Más de un centenar de objetos, entre los que destacan trajes bordados, papel recortado, máscaras y joyería, integran la exposición Memoria de las Manos Esplendor y Colorido del Patrimonio de Guizhou, en el Museo Nacional de las Culturas. La muestra reúne objetos de la provincia mencionada, ubicada en la meseta de Yunnan, en el suroeste de China, donde se localizan 18 de las 55 minorías étnicas de la nación asiática, entre ellas las Miao, Dong, Yi, Shu, Yi y Boyu. Curada por Silvia Seligson, la exhibición busca dar a conocer al público mexicano la riqueza del trabajo de estas comunidades, que elaboran con manos diestras más que artesanías, verdaderas obras de arte cargadas de simbolismo. La muestra, que forma parte de los festejos del Año de Intercambio Cultural China, América Latina y el Caribe, está dividida en cuatro núcleos temáticos. Los plateros de Guizhou poseen una calidad artística que ha sido transmitida de padres a hijos. Sus técnicas incluyen el fundido, cincelado, repujado, filigrana y grabado. La muestra se podrá visitar hasta el 29 de enero de 2017. Notimex.